Soy fresco, soy sano, tengo mucho omega 3, soy azul plateado, soy muy rico y lo sabéis, del trópico al cantábrico, para que me puedas comer, soy el bonito del norte, atún blanco me llaman también. Delimerca está tu casa, soy bonito, soy hermoso, Delimerca está tu casa, soy bonito, soy sabroso. Delimerca está tu casa, soy sabroso.